... Alda en el cielo nace el 3 de junio de 1999. Argentina iba camino al 2001 y aún no lo sabía. Yo y nadie. Pero bueno, el escepticismo, toda esa comunión de desconfianza, de egoísmo colectivo que iba creciendo, del sálvese quien pueda. El país empezaba a doler. Así que no sé por qué cuernos, ese 3 de junio por la tarde, yo tengo una imagen, solamente la imagen, de ver la máquina de coser, las manos de una mujer, una tela celeste y blanca pasando por esa máquina, detrás de esa máquina otra y después otra y otra y otra y todas cosiendo una bandera larga. O sea, yo, como pueden ver, yo estoy adentro de mi propio sueño ahora. Veo inmediatamente, como si fuera una secuencia cinematográfica, todas esas máquinas acá en el patio cívico, el mapa de la República Argentina con división política y una máquina de coser y una tela celeste y blanca cayendo de cada una. Y a la sazona, inmediatamente, el mapa Mundi con división política y en algunos países una máquina de coser y una tela celeste y blanca también cayendo. Que de hecho es lo que ocurre. Yo te cuento que mi estado era de gloria. Yo estaba muy contento ese día porque había resuelto un tema económico, un amigo me había resuelto un tema económico, un susto económico que tuve a la mañana. Un amigo me lo resuelve, me saca tanto peso de encima que quedo agradecido y digo, ¿cómo puede ser que habiendo tanta buena gente en el país estemos tan mal? ¿Quiénes son los que están escribiendo la historia que estamos tan mal? Porque hay mucha buena gente. Hay que empezar de nuevo. Yo me quedo con eso. Cuando termino de almorzar y demás, me siento solo, me prendo un cigarrillo, me preparo el mate y ahí nace la idea. O sea, no la idea, la imagen. Después yo le pongo palabras a la imagen. Pero yo nunca me puse como líder, ni quiero estar, ni lo soy. Todo junto. Porque el liderazgo de esto iba a ser la propia gente en esa bandera que hablaba sola. La primera medida que tengo es al día siguiente, porque yo tengo esta imagen el 3 de junio. El 4 era el cumpleaños de mi mujer. Por eso recuerdo que fue el día anterior. A la noche vienen amigos y familiares y al primero que se lo comento es a un amigo Trosco. La bandera, imaginate, es español burgués. Para un Trosco no tenía mucho sentido. Entonces, le comento a él de hacer esta bandera. La primera vez que le comento a alguien. Y él se emociona y con los ojos llenos de lágrimas me dice, ¿por qué estás loco? No te puede ir mal. Y cuando yo veo que Pancho, este amigo, me dice eso, yo digo, bueno, debe ser así, no me puede ser ir mal. Más tarde vienen todos y ahí propongo la idea, amigos y familiares. Todos coinciden en que estoy chapita, pero todos dicen, bueno, dale, vamos a hacerla. Y ahí, entre historiadores, periodistas, desocupados, amas de casa, gente común, ponemos en marcha ese 4 de junio, en el cumpleaños de mi mujer, la idea, la intención y la certeza que íbamos a buscar un camino de no sabíamos qué para ser la bandera más grande y unida del mundo. La única cocida por la gente. Y ahí arranco con la difusión de todos los compañeros, los amigos de los medios, que me dicen, bueno, vaca, vení a difundirlo y todos te dan una mano. Y yo no tenía programa al aire en ese momento, o sea que si hubiera sido por difusión propia no hubiera tenido chances de difundir Alta en el Cielo. Así que, bueno, cuando los compañeros me invitaban, ahí empecé a difundirla y Alta en el Cielo nace por la buena fe y la difusión de todos los medios de aquí de Rosario, sin lugar a duda. ¿Cómo es emprender en lo social? No sé cómo es. Yo sí sé que donde voy, sin darme cuenta, si se cae un papel lo levanto, si alguien se cae lo ayudo, si alguien le grita voy y lo defiendo. Yo hago lo que creo que tengo que... No sé, la verdad, en ocasiones lo hacés un poco más profesional con algún equipo de algo, pero el motor está en marcha siempre. A veces es por grandes cosas como esta, en otras es para compartir con otros compañeros, por ejemplo de Ayoka, que compartimos distintas actividades, y en otras es para algo minúsculo, pero uno siempre tiene ese propósito de estar atento a ser parte de la realidad. A mí no me gusta ya mirarla. Yo abracé el periodismo hace 30 años. Un día me bajé del balcón, dejé de mirar lo que hacían los demás y me puse a hacerlo yo. Un día me bajé del balcón, dejé de mirar lo que hacían los demás y me puse a hacerlo.